Vive todo. Haz lo que te gusta. Trabaja, corre, lucha, crea, empieza de nuevo. Y mientras lo haces, para. Para, porque al hacerlo vives, te nutres. Para, sabiendo que vas a lograrlo. Porque incluso cuando paramos, las cosas pasan. Y lo mejor es que pasan mientras te sientes bien. Para vivir, para. Y en esa pausa, nútrete con el delicioso sabor del nuevo queso Peralpina.